La información del exterior ahora, miles de personas salieron a las calles de Israel. Los manifestantes rechazaron la política del primer ministro Benjamín Netanyahu respecto a la guerra. En tanto, la principal central sindical llamó a un paro general para hoy en reclamo de la tregua en Gaza. Desde Tel Aviv anunciaron la recuperación de seis cuerpos de rehenes hallados en Rafah. 97 personas siguen cautivas de los 251 secuestrados el 7 de octubre del año pasado.